Vamos a alabar al Señor al destino de un rengero Vamos a alabar al Señor al destino de un rengero Por eso yo vine hoy con un corazón sincero Por eso yo vine hoy con un corazón sincero Ya traigo mis botas puestas y me puse mi sombrero Ya traigo mis botas puestas y me puse mi sombrero También mi ciclo piliado y mi patalón vaquero También mi ciclo piliado y mi patalón vaquero ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¿Cómo dicen? Yo le vamos alabar, yo le vamos a exaltar Vamos a glorificar y ya se va a manifestar Porque dice sus palabras donde nosotros entre Y estaré en medio de ellos, oración y escucharé ¡Fuego del cielo! ¡Ay, santo! ¡Lávala, lávala, lávala! ¡A ver ese grito de cuino! ¡Más fuerte! ¡Madre santo! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, ay! Se me sale loca un pequeño padre perdón ¡Y dice! Hoy me levanté temprano, parecía mi caballo Hoy me levanté temprano, parecía mi caballo Le dije a mi morenita A mi Cristo no le fallo Le dije a mi morenita A mi Cristo no le fallo Voy caballando hacia el pueblo Por veredas y caminos Voy caballando hacia el pueblo Por veredas y caminos Me gozaré con mi pieta En la presencia de Cristo Me gozaré con mi pieta En la presencia de Cristo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, santo Dios! ¡Alávala que Cristo vive! ¡Se me sale de espíritu costeño! ¡Ay! Yo le vamos a la paz Yo le vamos a cantar Vamos a glorificar Y él se va a manifestar Porque dice sus palabras Donde dos o tres estén Yo estaré en medio de ellos Oraciones, escucharé ¡Fuego de Dios! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte!